Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video Y vamos a hacer un pequeño tutorial de como descargarse el famosísimo juego SCP-087-B Bueno, este famoso juego de terror ya ha jugado por varios youtubers famosos y tal y tal Tal por cual, a ver, vamos a irnos al link que les voy a dejar en la descripción del video Y le dan click porque no tienen ni que copiar ni pegar, sino le dan tan solo click Esta ha subido por Mediafire, Mediafire, Mediafire Se va a descargar muy rapidito, tiene pocos mega, así que no tiene problema Si su ordenador le dice que tiene virus, no es verdad, Mediafire nunca ha tenido virus, así que no hagan caso Yo lo voy a cancelar porque obviamente ya lo tengo, si esto ya está todo controlado para poder hacer el tutorial Así que vamos a irnos a donde lo guardamos, en mi caso a juegos y aplicaciones Damos a buscar Y aquí está la carpeta que se le va a descargar Bueno, yo tengo Winrar, pero si tienen zip o algún otro descomprimidor, igual les va a servir Pero yo les recomiendo Winrar porque descomprime muchísimo mejor Ahora, este ya lo mete donde quiere y esta notita la van a meter dentro de esta carpeta Ok, dentro Ahora la abren Y agrandan esto o lo tienen minimizado como más guste Bueno, aquí están todos los archivos como ven son poquitos para un juego tan bueno como este Y aquí está la aplicación Si quieren la pueden llegar a abrir a ver si se les va bien Pero yo les recomiendo que vayan a A no options A esa block de notas que hice options Y a la notita que metimos reciéncito Y la colocan así a los lados como lo estoy haciendo yo en estos momentos No ven, este block de notas dice Si el juego no se ejecuta correctamente Replaza la resolución del archivo Bueno, acá dice las opciones originales como lo dicen aquí Y hay que reemplazarlas por 860 Esta por 800 así Y esta de aquí por 600 Ahora, le damos a la X a cerrar Y le damos a guardar Ahora le damos a nota O sea, block de nota Lo cerramos Eso ya no nos sirve Si quieren lo eliminan Si quieren no Da igual No le va a afectar en el juego Y después de eso ya pueden jugar su juego como quieran Como se les place Esto ya lo meten en cualquier parte donde quieran Y ya está A ver Yo metí este recién aquí Maldita sea que soy Bueno, lo abro Y ya está También le iba a decir esto Que si quieren este Lo pasan al escritorio Lo abren desde el escritorio Si quieren lo abren desde la barra de notas Si quieren lo abren esta misma carpeta Pero da igual Si lo abren de cualquier otra De cualquier parte de su ordenador Les va a abrir Igual No es necesario tener todos los archivos Data No Les va a servir igual Bueno Esto es todo El juego Les van a salir unas rayitas negras Por los lados de las pantallas Porque no va a tener pantalla completa Pero bueno Ahí ustedes si quieren Busca en Youtube El solucionador de eso Yo no lo sé No soy tampoco Un master De las computadoras Y nada de eso Esto es un tutorial De como descargarte este juego Y ya está Muy facilito Espero que les funcione Y si les funciona Por favor Denle like Estos tutoriales También son algo difíciles De hacer Y ya está Bueno También en la descripción Les dejo el link Obviamente Y mi app Y mi aplicación Para poder Para poder Que se la descarguen Y así no se pierdan Ninguno Ninguno de mis videos Les informo en tiempo real De los videos que subo También les dejo Mi Skype Y mi Facebook Para que me agreguen Si no quieren No me agreguen Pero para que Para que me agreguen Bueno Esto es todo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós